hola a todos bienvenidos a un nuevo video de mi canal hoy estamos en doors con jorge y alex saludar bueno nos vamos a intentar pasar el juego por segunda vez ya que la última vez gustó bastante vámonos y esto ya no me gustan pero esta escalera nunca la había visto tan larga la escalera infinita eso es que el juego va a ser diferente te imaginas he escuchado algún grito es que a mí lo que más me preocupa es la cara esta que se te pone abajo que no sé cómo se esquiva yo creo que mirándola pero es que no se puede esquivar pero entonces eso me mata pues para mí fue al revés yo lo miré y no me hizo daño pues eso sería un bug no sé que escondía estaba allá en la palanca o sea vale un momento que alguna cosa espera espera vale ahí está dónde está ahí muy bien muchos armarios a mí también a todos nos gusta vale ya se abre el chimene 1 1 no ya empezamos con esto la llave no bueno mira qué fácil creo que nunca había visto la llave más fácil para papá ya como cinco veces vale bien qué luz verde que dice la luz verde que siempre el monstruo el monstruo que nos mató vale aquí me nomás que tiene aquí nos va a salir a ver cuando está oscura siempre te va a salir en serio sí eso no lo sabía pues sí no sé pero podéis avanzar con el mechero por favor Jorge que lo gastas avanza hijo avanza jorre avanza ve rápido pero jorre pasa que estás utilizando el mechero y yo no te quede parao que eres tú el que tiene la luz jorre pasa creo que tienes el mechero no te va a quedar quieto no te quede para como quiere que no se te gaste bueno primera casi 20 puertas es por izquierda no es por la derecha gente ¿dónde estáis? avanza esperadme uuuh por aquí espera que miro hay de puertas no no me gusta ese pasillo bro el mechero maría no no es una taza por la cara creo que puede ser el del ojo negro que ojo negro ostia que pasa bro me están cagando en la vida real acabo escuchando un golpe en la ventana me están cagando en la vida real me están jodiendo los espíritus puede esperarme que me habéis dejado atrás bro ah yo me acuerdo que que la primera vez que jugué el dors contigo vale me salió el en la cabeza en la escalera y me cagué encima cero ya no me da tiempo uuuh no ha saltado nada va a salir es que no había es que el único hecho estaba muy lejos ma he escuchado pis he escuchado pis he escuchado yo también la hora es que me parió a mi a tu tía a tu tía pa' aquí que paso la has visto me ha mordido la tía esa llave necesitan que siempre está en la última habitación de paso vamos a buscar también un mechero si porque lejos he estado ya ay no porque me escondo salte no me hagas salirme ahora ha parpadeado no tío se me pone debajo de la cama solo se parpadea porque cuando abren la la puerta como que parpadea pero no vale estamos ciego o sea maeme porque no vemos la llave tío porque siempre se me mete debajo del cajón y a mi quillo no a mi igual eh que estoy escuchando los golpes y yo no puedo abrir el cajón ahí estáis eh la llave uh buena buena y gente la no bro caigo ahora lo vemos por ahora consentejando el juego él ha parpadeado no eso no cuenta porque porque por ahí cuando son los tres chicas no te pasa nada como no entiendo me aviso chavales me encontré otro mechero porque alguien lo coja yo ya lo he cogido se me ha recargado bueno una araña coño una araña a mi me pasó lo mismo donde pequeña niñita te voy a arrancar de los pelos no se metieron de una de luz estoy escuchando golpes llave joder que buena vamos a hacer ya 30 puertas ve la madre que me parió que pasa que alguien en camino juro no quien tiene mechero tu o vos va tu yo tengo pero le queda una litra de de batería vos venga a ver rápido no te escondas que yo que vaya rápido que lo gasta si no hay que ver que puerta eh rápidamente ahí va a aparecer el monstruo del ojo no ya no es muy pronto no estamos bien vale que vamos por 31 son muchos mi máximo es 40 y pico eh si mi máximo es no se eh vale que no cuenta ah ah 50, 50 bro me ha faltado 2 segundos seguro por mi madre pero porque ha venido por esta puerta corre corre ve palante al piso su madre y yo no lo he mirado me ha hecho el pez hay que mirarlo no no ves que cuando no lo mira no te mata vale esto me gusta hay que hay un ojo en la pared donde va esto que yo aquí chaval hay un ojo en la pared creo que eso no creo que esto no hay que mirarlo eh o no se que canse con eso pero bueno no miréis los ojos pero los ojos ¿pasa algo? ¿cuándo? no se la verdad ay yo no los miro por si acaso no pasen no, no pasen no creo que viene el mocho ah no, no joder que no pasen los ojos los huevos ay si cojilla cojilla puta si, si hay que correr no vea tú yo no me lo pasé la otra vez corre y me deja agachar de concha corre corre me lo paso no me mata ostia que miedo hermano corre no me ha pillado me ha pillado una mano me ha pillado una mano bro y a mi lo mismo loco por poco me pone casi lo conseguí estaba al lado de la puerta yo igual debería de haberlo grabado chavales no os podéis creer puerta 45 nooo bueno voy a dejar el video por aquí espero que os haya gustado si os olvidéis darle like suscribiros la campanita para no perderos ningún modo de mi video y nos vemos en la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!